Hola, soy el pastor Jairo Quinteros y quiero presentarles un pequeño video de un lugar que hemos construido a través de una fundación, Fundación Pura Vida, que es una casa acogida para niños en condiciones de vulnerabilidad. La verdad es que el tema de los niños es un tema complejo en nuestro país. Sin duda alguna no hemos encontrado la solución para poder tomar a todos aquellos niños que están en condiciones de vulnerabilidad, para protegerlos, cuidarlos, promoverlos, enseñarles, educarlos, conectarlos con su propósito y que puedan ser personas de bien para la sociedad. Yo pienso que este es un tema relevante en una nueva constitución. Pienso que es un tema que tenemos que abordar con seriedad, no desde una perspectiva emocional, sino desde una perspectiva concreta y práctica, como lo hemos hecho en este edificio. Vamos a recorrer este lugar y le mostraremos el esfuerzo de toda una comunidad y de una fundación, porque creemos que los niños hoy día son, sin duda alguna y como muchos dicen, el futuro de Chile. Bueno, acá nos encontramos con el dormitorio, un lugar donde nuestros pequeños van a dormir, van a descansar y van a estar seguros que durante la noche estarán protegidos. Este otro sector, el lugar donde van a ser visitados por sus padres, bajo la supervisión de un asistente social, el anhelo de esta comunidad y de esta fundación es conectar al niño con su propia familia, restaurar su familia. Este lugar es el comedor, el lugar donde ellos van a recibir afecto, atención, donde van a ser servidos, donde vamos a poder invertirnos en atenderlos, en entregarles algo que los haga crecer sanos, vigorosos y con alegría. Esto es el hogar acoge de Fundación Pura Vida y una muestra concreta y real de lo que puede hacer una comunidad cristiana detrás de traer justicia social, equidad e igualdad de derechos para todos, mayormente para los niños. Muchas gracias por ver este video con ustedes, el Pastor Jair Quinteros, en este camino hacia la constituyente.